Estos son los datos que tenemos respecto al señor Francisco N. Ustedes podrán ver el concepto, su participación como funcionario público y después un movimiento importante de recursos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria. Por supuesto, la autoridad competente para determinar si existe una evasión o una defraudación de naturaleza fiscal será el Servicio de Administración Tributaria y evidentemente la autoridad competente para generar la querella respectiva es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Sin embargo, nuestra obligación en términos legales tiene que ver con los procedimientos relacionados con el combate al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cualquiera de sus delitos precedentes, incluyendo evidentemente los temas relacionados con presuntos actos de corrupción. Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, propiedad del señor Francisco N., vendido por 42 millones de pesos. La fuente de esta información es la declaración patrimonial 3 de 3. También un trancho en Soto de la Marina, Tamaulipas, valorado de 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar. Toda esta información ya se encuentra en posesión de la Fiscalía General de la República y forma parte del proceso indagatorio que se ha llevado a cabo en cumplimiento a los requerimientos que hizo la propia Fiscalía General de la República. La información financiera, tanto en Space como en operaciones en efectivo, 184 mil dólares, por ejemplo, cheques intercambios e interbancarios por 1.6 millones, las diversas cuentas, la adquisición de estos bienes y la participación accionaria en dos empresas, una productora rural y otra ubicada en, o mejor dicho, creada en los Estados Unidos. La transacción financiera de productora rural es 104 millones de pesos y envía entre 2013 y 2019 124 millones de pesos. Solo quiero concluir mi intervención, señor presidente, pidiéndole de manera formal a la sección instructora que en el momento de valorar el testimonio del doctor Santiago Nieto, se acote las manifestaciones que hizo al tema específico que es la materia de la solicitud por parte de la Fiscalía General de la República de la procedencia de la hipótesis del artículo 111 de la Constitución, invirtió diversas manifestaciones en relación con diversos hechos que no son materia de la solicitud.